El Barça lo gane, pero tal y como estaba el contexto del encuentro en la segunda parte con un rayo tan abierto, con un hombre menos, con tantos espacios, el Barça ha generado muchísimas ocasiones, era un partido en el que podría haber engordado la estadística. Expulsado Javi Aquino, la segunda amonestación. Pues efectivamente porque hacía muy poquito que había visto la primera. Se va a la calle el mexicano. Sí, se va a la calle tras la primera tarjeta María en aquella entrada en la banda izquierda sobre Neymar Jr. Javier Aquino que no se lo cree, protesta todo el banquillo del rayo vallecano y el mexicano que se va andando, va corriendo ahora para intentar perder el menor tiempo posible, pero ya está todo vendido. Se va entre aplausos el mexicano. Llega tarde, va con los dos pies, está amonestado. Sí, claro, es entrada dura, no mide bien y acaba metiendo la plancha. Bueno, dos amarillas en muy poquito, eh. Para Aquino que deja...